Antes de empezar quiero comentarte que hemos creado una formación especial para que aprendas a crear tu rutina desde cero y la tienes en la descripción con toda la información por un precio simbólico, muy simbólico, así que cógela y aprovechalo. Hay un mito y dice que, claro, que cuando ya eres una persona más mayor, has cumplido más años, que no tiene sentido, ¿no? Empezar a entrenar, empezar en el gimnasio, porque total, pues ya no puedes mejorar prácticamente, ya no puedes hacer prácticamente nada. Seguramente este sea de los mitos más importantes y más erróneos, porque realmente no importa cuándo empieces a entrenar. Evidentemente, pues si empiezas a entrenar cuando eres pequeño, vas a ser mucho mejor, vas a coger un conjunto de habilidades motrices, vas a coger un conjunto de cualidades que es más complicado ganar cuando eres mayor, pero no importa cuándo sea el momento en el que empieces, lo que importa es que empieces cuanto antes. Precisamente, uno de los puntos más importantes del trabajo de fuerza y uno de los puntos más importantes del trabajo en el gimnasio es justamente la mejora de la salud y la mejora de la función en personas mayores. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y, por supuesto, no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción. En serio, revisa la descripción porque te va a encantar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!